La inversión asciende a 94 millones de córdobas. Para los habitantes del municipio de Tola, en Rivas, es una obra de progreso, salubridad y dignificación en general. Se hicieron una estación de rebombeo de aguas residuales, esta planta de tratamiento que ustedes pueden observar atrás, la construcción de 150 manjoles o pozos de visita, las colectoras principales, el acopio en una estación de rebombeo y de ahí impulsadas hasta esta planta de tratamiento, es lo que nos va a permitir manejar un mejor sistema de vida para las personas o los habitantes del municipio de Tola. El proyecto de alcantarillado sanitario y la planta de tratamiento fue ejecutado en un plazo de 22 meses, en los que se trabajó con el objetivo de realizar un mejor manejo de las aguas que vierten de las viviendas. Viene a mejorar la calidad de vida de las personas, de las familias de Tola, que en este caso son alrededor de 4.000 personas, las beneficiadas, es que van a tener una mejor salud, ¿verdad? Estamos hablando del desarrollo, estamos hablando del crecimiento también económico de esta familia. Por su parte, las familias toleñas recibieron con gran alegría este importante proyecto. Pues yo siento alegre, porque antes que no teníamos este proyecto, las calles eran puro charco, puro charco y ahora no. En su mayoría este proyecto beneficia a Tola y es un gran logro, un gran progreso para nuestro municipio y consideramos que viene a apoyar el desarrollo turístico de nuestro bello municipio. Las obras fueron ejecutadas por gestiones del gobierno central a través de la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados en Acal. Raquel Arce, TV Noticias.